Hace rato que estábamos esperando esta fecha, porque por medio de la pandemia y todo eso, se suspendió durante dos años, no se hizo, y bueno, es algo que realmente a todo el grupo nos gusta, así que sí, la verdad que el entusiasmo es muy grande. Bueno, me imagino que los demás equipos cuando llega el de Hernando empiezan a temer un poquito, porque ustedes van a revalidar el título. Sí, bueno, qué sé yo, viste, a ver, no es para agrandarse ni nada, pero siempre está ese plus. Que bueno, inclusive el organizador mismo nos dijo que es muy importante, digamos, la presencia nuestra en la participación de la fiesta. Y sí, obviamente, a ver, vamos con un plato que es muy buen plato y hace para una buena competencia. En comparación con las demás competencias, ¿le cambiaron algo el plato? ¿Hay modificaciones? No, no, o sea, es el mismo plato porque, digamos, el campeón no puede cambiar el plato, tiene que ir con el mismo plato que ganó el título. Ah, mira, ah, entonces hay que seguir con el mismo, hasta que haya uno superior a ustedes, ojalá que no, que vuelva el trofeo. Sí, digamos, los tres primeros puestos, primero, segundo y tercer puesto, siempre mantienen el mismo plato. En el caso de que nosotros no estemos dentro de los tres puestos, bueno, el año que viene ya sí podemos ir y ya presentarse con otro menú. A ver, el presentarse con otro menú implica que tenemos que, muy probablemente, porque todos los competidores que están en la fiesta, todos salen de campeones, de subsedes, que es lo que a nosotros nos pasa también oportunamente. No sé cómo es, en el caso nuestro, si en el caso de que perdiéramos este año, si el año que viene tenemos que volver a participar en subsedes para poder volver a ganar y participar en Nacional. Eso no lo tenemos muy claro. Pero, bueno, sí, el plato tiene que ser el mismo plato, o sea, no le podemos cambiar, digamos, la receta tiene que ser la misma, la misma receta. Pero yo creo que se va mejorando a medida que lo van haciendo consecutivamente. No, no, por supuesto. De cierta manera, ¿no? Sí, sí, a ver, esto es, te voy a ser sincero, en todo este tiempo que tuvimos de pandemia y todo eso, hizo que tampoco nosotros nos pudiéramos reunir también como equipo. Entonces, por ahí, digamos, no tuvimos la oportunidad de seguir haciendo el plato. Sí, cuando nosotros vinimos del campeonato, estuvimos, sí, haciendo plato y menú, como para seguir el ritmo, digamos, porque esto, cuando vamos a un equipo de trabajo en esto, si bien uno lo hace porque te gusta y todo, pero la competencia en sí te lleva a hacerlo como a un nivel ya, como deciste, es amateur, pero, digamos, a lo profesional, por así decirlo. Entonces, es como que la juntada nuestra de grupo y todo eso hace que adquiramos técnicas y cosas que entre nosotros nos vamos, porque siempre hay uno que sabe una cosa, sabe la otra, porque acá ya está el aporte. Digamos, el plato está hecho del aporte del grupo. Entonces, de ahí surgió un sabor y quedó el sabor ese. Que ese... Apilar lo que cada uno tiene que hacer dentro del equipo. Sí, sí, por supuesto. Y después en el equipo, nosotros dividimos, creo que somos el equipo más numeroso, tengo entendido, de los que vamos allá. Porque el plato nuestro implica una serie de elaboración, que se elabora todo ahí. O sea, nosotros no llegamos nada hecho de acá. O sea, se hace todo, se elabora ahí en el lugar. Entonces, cada uno está en su puesto de trabajo, haciendo la elaboración que corresponde. Y trabajamos con una serie de discos que, si no me equivoco, creo que estamos llevando entre 8 y 10 discos este año. Entonces, ¿por qué? Porque para llegar al... Uy, perdón. Para llegar al plato principal, que es donde después sale a la venta, tiene un proceso, digamos, tiene pasos. De un disco al otro disco, al otro disco, hasta llegar al último disco. No es que se hace todo en un solo disco. No, no. O sea, después sí se juntan los sabores todos en un solo disco, pero se va haciendo todo el proceso en distintos discos. Eso hace al sabor que después adquiere junto con todos los sabores. Que es realmente un plato muy bueno. Tiene mucha elaboración, por eso, por ahí, somos un equipo de 7, que a lo mejor en otros equipos, con 3 o 4 ya es suficiente. Gustavo, el tiempo de preparación, desde el primer paso hasta el último, ¿cuánto demanda? Mira, el tiempo de preparación es... O sea, más o menos nosotros le estuvimos sacando un tiempo, más o menos, pero tenemos una hora, más o menos, entre tiempo. Lo que pasa es que cuando vos empezás del último disco, hasta llegar al primero, vos ya empezás de nuevo, o sea, es como cuando vos haces un circuito. Y obviamente que eso se va viendo en función a la demanda de gente que haya. Nosotros tenemos que competir viernes, sábado y domingo. El viernes siempre es un día que es más flojo, porque por ahí va la gente más de la zona. No sé cómo será este año, porque, viste, como está todo el mundo con las ganas de salir, de estar y, bueno. Pero, bueno, normalmente el viernes es más tranqui, ya el sábado es bastante intenso y el domingo ni hablar. Entonces, bueno, por ahí es como que, sí, los ritmos después, viste, son bastante agitados. Agitados, exacto. Alberto, recordadnos cómo es el plato en sí, sin dar especificaciones de los secretos, que indudablemente ustedes lo saben. Bueno, el plato en sí es, digamos, los ingredientes, cordero, el principal, después papa, pimiento, y lleva una serie de especies que es el que le da, digamos, el sabor. Y va, todo esto se hace también con vino. Se le agrega vino blanco al plato. ¿Y qué cantidad de platos aproximadamente tienen que preparar una cantidad específica o lo que salga? No, no. ¿De acuerdo a la demanda? Es de acuerdo a la demanda. Lo que sí, tenemos un horario. O sea, creo que este año es de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que tenés que tener siempre el plato listo. Porque puede venir alguien a las 4 de la tarde y pedirte un plato, y si vos no lo tenés en el momento, ya, digamos, te va quitando punto. O sea, y la cantidad, anoche más o menos estuvimos viendo, nosotros estamos llevando unas 500 porciones. Ah, mucho. Que esperemos, esperemos que se venda. Gustavo, recordanos también, ¿quiénes integran el grupo? ¿El equipo? Bueno, el equipo lo integramos, bueno, nosotros dos. Y después está Gerardo Laorga, Claudio Cerino, Sergio Carra, Hernán Almada y Daniel Beltramino. Daniel Beltramino. Ahí está. Esos somos los integrantes del equipo. ¿Y cómo se llama? Los jepetos. Los jepetos. Bueno, los jepetos que van con todos para revalidar el título y traerse otro trofeo que queríamos ver los trofeos porque ya tienen una colección ustedes. Sí, bueno, a ver, no sé si es para tanto, pero bueno, sí, venimos con trofeos de subsede y bueno, lo más importante que fue para nosotros, que realmente fue una emoción terrible cuando ganamos el Nacional. Bueno, eso es realmente lindo. Para los que nos gusta hacer de comer y estar y bueno, y disfrutar el ambiente que se vive, porque realmente es un ambiente extraordinario. Es un ambiente muy lindo, un ambiente de camadería, o sea, de familia. Sí, vos inclusive te hacés amigo de todos los puestos, probás los platos de todos, ¿viste? Entonces, digamos, y es muy lindo el ambiente de la gente que va, porque es gente que va a familias, a familias enteras, ¿viste? Porque es una fiesta realmente muy linda. Y en el lugar, este año, el lugar es en Yacanto, y el predio es fascinante, está bien en la montaña, o sea, con un paisaje que es extraordinario, o sea, el entorno es magnífico y la fiesta hace también eso. Un oficio para este tipo de... Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, chicos, toda la suerte del mundo, esperamos novedades durante el fin de semana, si podemos nos vamos a llegar para seguir probando este plato exquisito que los jepetos van a estar preparando allí en Villa Yacanto. Muchas gracias y éxitos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Vamos. Y bueno, de más estáis, invitar a la gente para que vaya, no solamente para que vaya a probar el plato, sino para que vaya y vea y disfrute de la fiesta, porque realmente es una fiesta hermosa, es muy linda. Nosotros estamos como las reinas, viste, que promocionamos, pero bueno, pero un poquito, porque en realidad es así, no es promocional, es lo que se vive. Sin público no hay eventos. Es muy lindo y es lo que se vive. Y por supuesto, siempre está la cuota de que si la gente va y nos da el apoyo, siempre, digamos, la votación del público para nosotros es importante. Obviamente, si el plato realmente les agrada, sería muy importante que nos voten. Por lo menos para seguir con el trono en Hernando, que eso es importante. Así va a ser. ¿Algo para agradecer? ¿Alguien para agradecer, para comentar? No, sí, tenemos, o sea, hay varias firmas que en este momento, soy sincero, no quiero nombrar ninguna porque tengo miedo de olvidarme de alguien, pero hay varias firmas de Hernando que han colaborado donando... Sí, en lo económico. Sí, en lo económico. En lo económico, donando mercadería, que eso también lo tenemos que agradecer. Y bueno, como decía Gustavo, esperamos que la gente de Hernando nos acompañe en este fin de semana, porque la verdad que vamos con muchas expectativas y muchas ganas de traer el bicampeonato de nuevo para Hernando.